Hola, hola, bienvenidas a este video, va a ser algo más tipo vlog, vamos a estar decorando mi casa para otoño antes de que llegue noviembre, a ver si, luego me enfado de las decoraciones, no les voy a mentir me enfado de estarlas viendo, me gusta más, este, algo más así, como está ahorita mi casa pero sí quiero darle algo de color, ya tengo mi luz ahí y compré una que otra cosa en la Bronx el otro día, pero quiero reutilizar cosas de años pasados así como también traje cosas del dólar, de Dollar Tree y quiero hacer unas manualidades rápidas, sencillas, que vean ustedes y sin tanto shock así que vamos a decorar lo que es aquí la sala y la cocina, espero y algo sencillo, pero vamos a darle un poquito de color porque nos encanta el otoño, nos encanta esa temporada fresquita y no sé, así que vamos a comenzar voy a comenzar por ir a mi sótano, ¿saben qué? tengo mis cosas guardadas allá de años pasados guardé almohadas y este año quiero poner color, ahora sí, siempre tengo más apagado pero sí, vamos a poner quiero poner café, guindo y un poco de amarillo así que vamos aquí es donde se esconde todo ahí en esas canastas tengo a ver si puedo pasar tengo las decoraciones voy a buscar, no sé qué encontraré me caigo guirnalas, creo que esto no ok, esto es de navidad sí, esto es de navidad creo que esto ay, ok no, no me sirve ok, ya fui a traer unas almohadas tengo un set de de esas y otro set de estas y esa me la encontré este y estas son las que compré en la Ross dejen prendo mi luz ay, ya es tarde les hubiera grabado hasta temprano, ¿verdad? pero, miren qué bonitas creo que nunca había decorado con tanto color en mi casa aquí miren, esta es para mi cama eso ya luego y esta sí es para aquí y a ver cómo le hacemos, ¿ok? según este es mi ¿me vas a poner el árbol? ¿eh? ¿me vas a poner el árbol? ¿el árbol? voy a empezar a sacar todo lo que encuentre que pienso que me va a servir como esto esta calabaza esta calabaza esto miren mi corona del año pasado más bien la voy a usar pensaba poner otra calabaza tengo mucha calabaza todo esto es de otoño según yo bueno bueno, eso no pues tengo mucha de estas ¿para qué las puedo usar? una base de la esta era una vela pero la guardé dicen que comiences por tus guerras fáciles así que ya luego hago eso primero voy a acomodar las almohadas y ¿saben qué? creo que tengo suficientes para quitar esas y meter puras naranjas ejemplo no sé si quede pero voy a intentar ¿ok? nunca he quitado estas siempre las dejo y y y y y y Creo que ya lo asusté Creo que ya lo asusté ¿Qué tal? ¿Se ve? Creo que sí me gusta ¿Saben qué? No ajusté de almohadas Porque quiero Ponerle este lado también Así que Dejen ver cómo acomodo ahí Tal vez poner Dos blancas en las orillas Tengo estas blancas No son pares pero Sí, ¿verdad? Porque estas son claritas Me gusta Bueno, este lado sí me gusta Este lado siento que Le falta más color ¿Qué puedo hacer? Mover Esta para acá Y esta acá No, me gusta más esa ya Se me ocurre que Puedo darle más color ahí Al centro de la sala Con la canasta Y calabazas Voy a ir poniendo Calabazas como piense yo Que se ven bonitas Adiós, señor florero Y listo Les digo algo simple Esas calabacitas Y miren Compré esto en la Ross Y lo quería poner aquí en la mesa Pero Mejor lo voy a poner Allí En el espejo Allí Y ¿Mande? Para ponerlo Y compré velas ¿Cuántas ocupo? Creo que sí compré suficientes Como si no tuviera Compré más calabazos Y flores Y ahorita a ver Qué hacemos con esto Ok A ver No sé ¿Estas ya es mucho? ¿No te estás? Voy a ver Cómo se ve Este ahí Donde les digo Que Me gustaría ponerlo No estoy segura Pero no tengo Pensado Qué otra cosa poner En el otro lado Estas velas Las compré En el dólar Oh Ya, ya, ya Me acordé Qué puedo poner Ok Aquí Entonces Se me ocurre Quitar esto Decorando Dailin ¿Quitamos el libro o no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y esto? Sí No sé ¿Dónde poner este? Así Creo que sí Me va gustando Cómo va quedando Voy a meterle Más Aquí No son de las mismas Pero Se ve más lleno No sé No sé Sí Agregar Tres Y mi vela Aquí Pues Claro Creo que sí Esta va a estar aquí Porque siempre Prende una vela Así O como estaba Porque estas No puedo prender Acerca de esto Porque me quemo Estas nada más De lujo Porque no creo Que las vaya a prender Nada más Voy a prender Esta Ok No sé Qué voy a hacer Pero Algo va a salir De aquí No tengo De esa esponja Estoy segura Que compré Pero ¿Dónde la tengo? ¿Dónde? ¿Dónde? Los encontré Ay Sabía que tenía Sabía que tenía Así que Dejen Pienso Cómo Sería para la mesa Quisiera poner Como algo Alto ¿Sí cabe? Ay Sí cabe No, no cabe Quiero que tenga Algo de altura Así que Tiene mucho color Tiene mucho color Tiene mucho color Tiene mucho color ¡Muchas gracias! Miren, voy a poner calabazas todo aquí. Ay, enfócate. Todo aquí calabazitas así cubierto. Y ya esto es las flores. Primero voy a pegar esta parte para que no se vaya a caer y despegar ahí. No creo que ayude mucho, pero voy a pegar las calabazas. Miren. 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 Miren algo así, pero se ven huecos, así que voy a tratar de llenarlos con estas hojas. A ver qué tal. Y acá tengo la corona que usé años pasados. Se me ocurre ponerle esta aquí para que le dé rojo porque todo tiene guindito también. Ok, ahora voy a quitar eso y voy a poner la cosa esa. Esto ahorita lo voy a usar. Bueno, nada más lo que son estos, no lo demás. Ay, parecen azotadores esos. Aquí lo voy a aventar porque ni para cuándo acabemos esto, eh. ¿Es esto? Un cargador. ¿De qué? No sé. ¿Por qué no tiene? Ah, pero sí. ¿Eh? ¿Eh? Está corto. ¿O así va? ¿Eh? 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 Está corto. ¿Eh? 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 Aquí pónmelas todas, Danielito, por favor y gracias. Miren, esto es... Son dos piezas, pero se me ocurre, no sé si ponerla así, no como a medias. Y ponerle flores arriba y abajo. ¿Pegarlo y como colgarlo en la puerta o a ver dónde? Tengo todas mis flores aquí, pero le voy a cortar esta parte. Danielito me anda aventando las flores aquí. Y voy a pegarlo aquí. Así. Ya preparé mis ramas. Y preparar me refiero a cortarle las etiquetas. Y sí quiero ponerle calabazas también. Y, muchachas, para hacer estos proyectos se ocupa mucho silicón. Mucho. Así que prepárense. Bueno, yo le pongo bastante para que no me... Se me anden despegando. Voy a usar estas. Había unas guirnaldas, pero... ¿O cómo le hago? No quiero hacer la típica corona. Vamos a ver. Tal vez esa la quiero poner ahí arriba. Ahí mero. Esa es desde Navidad. ¿Ustedes creen eso? Ahorita me acordé que no la quitamos. ¿Así? Y si se ocupa, ¿le corto o qué anda? Lo hubiera pegado más arriba, ¿verdad? Todavía puedo. De los arrepentidos será el reino de los cielos. Miren. Miren, ya. Ahora voy... ¡Ay! Perdón. Ahora voy a ir pegando... Así. Tal vez le corte poquito. Tengo que buscar los pares y nones. Ay, esta no es. Ok. Así. Y esta es en el mero centro. O así. Así. ¿Saben qué? Si tengo que cortarle las patotas. Ay, dejen ver si sí me ajusto. Más bien así. Estoy aquí porque aquí tengo conectada mi pistola y como lo estamos haciendo así más casualón, al... Les digo, sin tanto show, este... Van a ir viendo conmigo las fallas y los errores. Ok. Esta cosa, según yo... Ok, sí. Te voy a cortar aquí. Esta se la robé a Daniel desde hace como tres años. La vengo usando yo. Cada navidad, cada año nuevo. Cada navidad, cada año nuevo. Ja, ja, ja. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que así. Abran las hojitas para que se les esponje bonito. Bueno, mientras seca eso, voy a cortar estas. ¡Ah! ¿Saben qué? Mejor... Me gusta así. Sin todas las demás flores. ¿O qué? Sí, creo que me gusta más así. Como que se miraba muy bultoso. Déjenlas a cómodo. Yo... Tú. Sí. Y... Toc. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La verdad me gustó como quedó Le dio bastante color La verdad Puse Los cojines así El centro ahí Eso Ese florero ahí Esas pampas Eso que ven ahí es un almohado de las que quité Las tengo que llevar abajo Pero me gusta como se ve Miren aquí hice esto Es una calabaza Y puse Otras cosas así Para que se vea bien por todos lados Más bien más así Me gusta acomodar como de tres en tres Siento que se ve bonito Allá puse Esas dos toallitas que compré Para que se vea El color Y ese otro letrero Naranja Y Ese letrero ya también Y esto Ahí puse Eso Sí me gustó Siento que junta todo Aquí en la cocina Se ve bien El detalle de esto Me gustó Y Está muy bonito También ¿Sí te gusta? Muy bien Y Mi florero que Arreglé Les digo que siento que La casa te invita A estar a sentarte Me encanta Pues bueno muchachas Me gustó mucho Cómo quedó Creo que nunca había puesto Tanto color No sé Siento que es mucho color Pero me gusta Se siente Como Que te invita A sentarte A echarte un cafecito A este A relajarte Ahí Creo que tengo Otro letrero Uno que dice Thankful Lo voy a buscar Y ahí lo voy a poner Pero Sí Me gustó Cómo quedó Allá La mesa Esa Me gustó mucho Poner Todas las almohadas Ahí Y que fueran De diferentes colores Este La calabaza Que hice ahí La de la entrada También Si tienen cosas De años pasados Aprovechen Reutilícenlas Como Siento que Mezclé Todos los colores Que he usado Años pasados Y quedó bastante bonito En mi opinión Porque Porque esas almohadas Las usé Por separado Y Sí Me gustó Estoy contenta Y espero les haya gustado Mucho este video No olviden regalarnos Un like Y compartir Voy a tratar de Medio decorar Nuestra habitación Y Pues Les enseño También Si no aquí En el canal de vlogs Por si no saben Tenemos un canal de vlogs Vayan a seguirnos Les dejo el link abajo Nos pueden buscar Como Lupita Ríos Vlogs Y Para que se suscriban Y vean allá Les digo No sé si lo publico aquí O lo publico en el otro canal Así que Pues nada Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Y Pues Listas Con Su cafecito Para el otoño Así que Bye Chau